Hola familia, este es un mensaje principalmente destinado para las familias que tienen niños y niñas en primer grado, aunque todas son bienvenidas. Espero estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que puedan. Este día practicaremos la lectura de palabras con las sílabas ge, gi. Les recuerdo que la letra g tiene un sonido suave, este sonido suave en las sílabas ga, go, gu, pero también aprenderán que la letra g puede tener un sonido suave acompañadas de las vocales e, i. ¿Cómo puede ser eso o cómo lo podemos lograr? Tenemos que incluir la vocal u justo al lado de la letra g. ¿Quieren ver? Aquí se lee g. Aquí se lee gui. ¿Notaron que la vocal u no suena? Muy bien. ¿Qué necesitaremos para esta actividad? Necesitaremos tarjetas de la letra g, tarjetas de las vocales y tarjetas de las sílabas que hemos utilizado anteriormente para aprender. Así que, madres, padres de familia, niños y niñas están listas. Comencemos. Aquí se lee gui. Aquí se lee gui. Quiero que lo repitas tú conmigo, gui. Ahora tú solo o sola en casa puedes repetir. Muy bien. Aquí se lee gui. Aquí se lee so. Aquí se lee so. Quiero que lo repitas una vez más conmigo. So. Muy bien. Dilo tú solo o sola en casa. Muy bien. Aquí se lee so. Quiero que ahora me digas qué palabra formamos. Ahora. Muy bien. Aquí se lee guiso. ¿Cómo se lee? Guiso. Excelente. Lo estás haciendo muy bien. ¿Y sabes qué es un guiso? Los guisos son comidas que se cuecen en una salsa, como el guiso de pollo o como normalmente le decimos, el pollo guisado. Ahora, quiero que me digas qué pasa si juntos las sílabas ju con la sílaba gué y con la sílaba te. ¿Cómo creen que diría? Muy bien. Si juntamos esas tres sílabas, dice juguete. Quiero que lo digas conmigo. Juguete. Dilo una vez más. Juguete. Lo han hecho muy bien. Muy bien. Ya están leyendo palabras con las sílabas gui. Ahora bien. En este momento pondré en tu pantalla una serie de palabras y quiero que con ayuda de mamá y de papá tú puedas leerlas. Así que están listos y listas. Comencemos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Excelente. Lo hicieron muy bien. Pero ahora quiero que solo o sola, sin ayuda de nadie, puedan leer las palabras que yo les presentaré a continuación en su pantalla. ¡Excelente! Ahora tienes una lista de palabras con las sílabas gui y por supuesto que seguirás aprendiendo muchas palabras más. Por tal razón, padre, madre de familia, le invito a desarrollar las siguientes actividades con su niño o niña en casa. Forme más palabras e invite a su niño o niña a leerlas. Algunas palabras pueden ser dengue, seguidor, guía, regué, guisantes. Pida a su niño o niña que escriba en una hoja de papel las palabras que usted le dicte. Las palabras pueden ser guitarra, guiso, amiguito, Miguel. Revise y guarda el trabajo realizado para que pueda hacer un repaso de las palabras aprendidas en este día. Querida familia, recuérdale a tu niño o a tu niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.